Oración para hoy. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Lucas 10, 20 Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias de todo corazón por mostrar tu poder en nosotros y por derrotar tanta hostilidad que amenaza perjudicar nuestra vida. Te agradecemos por las innumerables maravillas que haces para nuestro bien. Nos regocijamos y te damos gracias, sobre todo por permitirnos saber que has escrito nuestros nombres en el cielo. Y donde están nuestros nombres, también estaremos nosotros. Donde nuestro Señor Jesucristo esté, ahí también queremos estar. De Él deben proceder nuestras palabras y acciones. Guárdanos fieles en esto y permítenos servirte con alegría en cada camino que recorremos. Amén. Señor Jesús, te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos y por todo lo que trae con Él. Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida, pero quiero que Tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela. Que con cada trazo pueda agradarte y servirte, que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de Ti. Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con Tu voluntad, para que mi obra me haga digno de Tu amor y Tu compañía en todo momento. Enseñame a disfrutar de Tus regalos en este día, mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio y todo lo que Tú tienes hoy dispuesto para mí. Presentante mi vida a las personas que también te aman, que quieren estar cerca de Ti y que actúan como Tus verdaderos discípulos. Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás, a crecer como persona y a superarme cada día. Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas Tú quien te hagas cargo de ellas. Y te pido, con mi corazón, que cuides de las personas que amo, dondequiera que estén, que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día, iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad. Permíteme estar cerca de Tu corazón y al lado de Tu túnica para sentir Tu presencia siempre a mi lado. Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan y que cuando llegue a mi casa esta noche, sienta la satisfacción de un día bien vivido, de la mano Tuya y de Tu amparo. Señor, derrama Tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad. Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar Tus enseñanzas cada día. Amén. Yo me comprometo a darte gracias de todo corazón por mostrar Tu poder en mí y por derrotar tanta hostilidad que amenaza perjudicar mi vida. Me regocijo y te doy gracias, sobre todo por permitirme saber que has escrito mis nombres en el cielo. Gracias. Gracias. Gracias.